El área de conservación La Amistad Pacífico está trabajando desde finales del año pasado en la prevención de los incendios forestales. Ronald Chan, director del área, precisó que apuesta mucho al tema de la educación en los centros educativos para que los niños se informen y a su vez se replique esto en sus hogares. Bueno, el tema de los incendios forestales a nivel regional sigue siendo la mayor amenaza que tenemos a nivel de biodiversidad de recursos naturales y específicamente el tema de áreas silvestres protegidas y también la parte, digamos, de lo que son de protección de cuencas hidrográficas. Así que para la región, el tema de los incendios, cuando se aproximan estas fechas, es bastante fuerte todo lo que es la parte del verano. En el caso nuestro, como área de conservación, nosotros no desarrollamos solo la parte, digamos, operativa de control y de respuesta de un incendio forestal, sino que hemos venido desarrollando desde inicios del año, digamos, una planificación que nos permita en primera instancia ir trabajando los temas de sensibilización. Entonces, trabaja mucho a nivel de las escuelas y los colegios, el tema de incendios forestales, porque esas personas que están ahí a nivel cerca, en las áreas protegidas, ¿verdad? Por ejemplo, todas esas escuelas que están en la zona de amortiguamiento de Chiripó, de la Amistad, de Los Santos, de la zona protectora de las tablas, en 10 o 15 años ya son los finqueros o las personas que van a estar manejando el recurso. Entonces, tratamos de sensibilizar mucho ahí. Aquí hacemos festivales ambientales. Este año hemos trabajado mucho festivales ambientales a nivel de territorio indígena y también a nivel, digamos, de festivales aquí y charlas y eventos aprovechando, por ejemplo, algunas carreras ecológicas que desarrollamos en la zona. Sumado a ello están los trabajos que se hacen, las conocidas rondas cortajuegos, que son importantes para proteger las áreas silvestres. Otra parte importante en el tema de incendios forestales, que para nosotros es vital, son las obras de ingeniería. Las obras de ingeniería es la parte preventiva, precisamente, que hace la institución una inversión fuerte, a nivel, digamos, de recursos económicos, para poder desarrollar lo que son las obras de rondas cortafuegos, que esas rondas cortafuegos están ancladas, y es un término técnico, en los límites o en algunas partes de las áreas silvestres protegidas, que nos permitiría en un eventual incendio forestal poder desarrollar un control efectivo, para poder, antes de que los incendios estén llegando a nuestras áreas silvestres protegidas. Entonces, es importantísimo el esfuerzo que hace la institución. Son varios millones de colones, en algunos momentos se han pagado de 10, 15 o hasta más millones de colones, contratando a este tipo de empresas que nos desarrollan esas obras de infraestructura, pero que son súper importantes para nosotros, en un eventual incendio, tener un punto de amarre, y poder decir, a partir de la ronda vamos a controlar o no vamos a controlar, y por supuesto no dejar que los incendios forestales avancen, y poder controlarlos antes de que lleguen a estos ecosistemas de interés. Estas rondas ya se comenzaron a trabajar. A partir de febrero se hará el lanzamiento oficial de la campaña, pues se aprovecha la realización de la carrera Campo Traviesa Alcero Chiripó. Bueno, lo que son las rondas cortafuegos, nosotros las vamos a empezar a desarrollar a partir de diciembre, y van a estar desarrollándose lo que es diciembre y enero, lo que es obras de ingeniería. Todo lo que es la parte de la campaña propiamente, digamos, de atención de incendios, ya arrancamos formalmente a partir, digamos, de enero y febrero. Generalmente damos el banderazo de salida mucho a partir de la carrera de Chiripó, a nivel, digamos, del mes de febrero, ahora en el próximo año 2020, a partir de ahí, porque tenemos un, digamos, un estadio en el clima que está interesante, se nos ha dicho y se nos ha reportado que mucho este verano va a ser un poco más fuerte, en el sentido de que las lluvias ya están, ya vemos patrones, ya el Instituto Meteorológico Nacional ya nos informó formalmente de que en noviembre y principios de diciembre ya va a entrar lo que es la época de verano, y que enero y febrero va a estar muy ventoso, son dos elementos fuertísimos que se combinan, ¿verdad? Cuando hay muchos vientos y tenemos un verano muy extenso, es una amenaza muy potencial para desarrollar incendios forestales y el tema es que si las lluvias van entrando a mayo, vamos a tener cerca de cinco meses de un verano fuerte y donde las amenazas en el tema de incendios se nos pueden complicar. En cuanto a inversiones, se trabaja en la capacitación de las brigadas. Inversiones importantísimas que hemos hecho, sobre todo en el caso, digamos, de las brigadas con incendios forestales, nosotros hemos desarrollado, inclusive con el apoyo del proyecto de paisajes productivos, ¿verdad?, que ese es de los fondos del Banco Mundial, para el medio ambiente, hemos desarrollado y en conjunto con el PNUD, una estrategia importante para ir capacitando grupos a nivel de Pérez Celedón y de Buenos Aires, irles dando entrenamiento, ¿verdad?, nosotros ahora hemos hecho mucha inversión también con algunos equipos, ¿verdad?, para hacer lo que son prácticas de agua y tener capacitados a las personas con unas máquinas, ¿verdad?, y que podemos nosotros hacer líneas de mangueras y podemos apagar incendios forestales, inclusive teniendo tomas de aguas a kilómetros de distancia, nosotros podríamos estar bombeando agua, entonces hemos desarrollado una inversión importante en eso. En el área de conservación, la Amistad Pacífico, hacen un llamado a la población para evitar los incendios forestales.